Tras la firma de un acta de entendimiento entre el sector avícola y el ministro Cocarico, se alcanzó algunos avances para una futura reunión con la autoridad, en atención a tres demandas que mantuvieron en emergencia al sector. Hemos analizado el tema de la pausa administrativa, el efectivo cumplimiento de este, hemos evidenciado algunos problemas en el cumplimiento de esta pausa administrativa, es así que hemos comprometido un trabajo de estos días inmediato con la dirección nacional del CENASAC, en cuanto al tema de las harinas, los derivados de soya y el compromiso del ministro Cocarico para buscarnos el canal, a tener conversaciones con las empresas de oleaginosas. Otro de los temas a debatir será la sobreproducción de pollo buscando regular la producción al consumo per cápita nacional, como también se tratará el costo mínimo de producción. Estamos pidiendo que se respete el costo mínimo de producción del granjero y que de alguna manera nos permita a nosotros trabajar y pedir este respeto a este costo mínimo de producción. Estamos hablando de que en granja a 9.50 sin generar utilidad, sin generar utilidad, si hablamos de generando algo de utilidad para el granjero, estamos hablando de 10.50 en granja, un boliviano de utilidad por kilo, lo cual es saludable. Entonces, en resumen, al consumidor final debería posiblemente estar llegando a un 15, a 16 bolivianos, en el mejor del caso. El sector añadió que los costos de producción e insumos se mantendrán mientras se evalúan las demandas. Tras la reunión conjunta, el sector informará sobre los resultados a los que se llegó y la situación de los costos del producto final.